¡Oh! 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 Buenas tardes damas y caballeros! Bienvenidos a la gran batalla lirical, dos cero cero uno, de donde sacaremos al campeón mundial del verso. Al final, solo uno saldrá con vida, en esta esquina, con un metro y medio de estatura, directo desde el Manuela Beltrán, el único y verdadero Maestro Rocha. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!